¿Quién dijo que la guerra terminó? Que la violencia no es la madre de la nueva condición Y que nadie sabe nada de lo que pueda pasar Que andan los capitalistas acabando por ahí Disfrazados de socialistas embolsándose el dinero Por si sucede que un día se virase la tortilla Si se vira la tortilla, ¿quién va abajo? ¿Quién va arriba? Mi amor, cuando te fuiste yo pensé que hasta serías más mejor Sin tu presencia aquí en La Habana Porque yo podría hacer lo que me diera la gana Pero no ha sido así Las mujeres que ahora están no son de mi generación Y no me saben comprender No me saben comprender Parece que aquí nunca pasa nada Que la vida es muy lineal Que la gente está cansada Tú sabes bien que no es así Lo digo yo que soy de aquí Que cada día es una fiesta Aunque no sea oficial Porque la naturaleza a veces parece ilegal A veces parece ilegal A veces parece ilegal No tengo la culpita Ni tampoco la culpona Si estoy con una negra Y la otra se enamora Supongo que allá lejos Donde te encuentras ahora Puedes sentirte más libre Por si vas a hacer lo mismo Pero ten presente mami Yo si te estoy extrañando Aunque pueda parecer Que solamente estoy gozando No digo que mi mente sea un ser independiente Y no le deba nada al tiempo Y no tenga que agradecer Pero mi amor yo tengo apuro Tengo que hacerlo bien Aunque a veces la censura no lo quiera permitir Me digan masoquista Porque no me quiero ir Todavía tú estás en Cuba No me quiero ir Todavía tú estás en Cuba No, 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 no Todavía tú estás en Cuba No me quiero, no me quiero ir No, 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 no Todavía tú estás en Cuba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!